¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sesión Tapatío. El día de hoy en este vídeo vamos a decorar un pastel de Pikachu. Sobre el tapete de silicón espolvoreé un poco de azúcar glas para extender más fácilmente y sin que se vaya a pegar fondant en color amarillo. Vamos a poner un poquito más de azúcar glas para evitar que se pegue esta plantilla que hice en una hoja de papel. Marqué el dibujo de las orejas de Pikachu. Solamente lo tracé con un lápiz, después lo recorté de la hoja para de esta forma obtener mi plantilla y trazarla sobre el fondant. Vamos a ir recortando todo el contorno y después vamos a desprender el dibujo y a retirar el sobrante de fondant. Repetiré el mismo procedimiento cuatro veces más porque voy a estarlas colocando de par en par, así como pueden observar. Un par hará una sola de las orejitas, esto es porque la voy a colocar sobre una brocheta para que pueda quedar sostenido sobre el pastel. Vamos a poner un poquito de pegamento comestible en una de las piezas. Después vamos a colocar la brocheta o el palito de madera que quede en el centro y que no vaya a sobresalir de la punta que hace la figura o la forma de la orejita para evitar que se note. Siempre hay que hacerle mención a los clientes que este tipo de decoraciones llevan esos palitos porque son decoraciones comestibles. Muchos clientes sí prefieren comerse el fondant, si nos gusta, como en mi caso que sí me gusta el fondant, entonces hay que tener precaución con esos palitos y retirarlos. Ya armamos las orejas, ya le dimos forma, las vamos a dejar sobre una base para que sigan tomando su figura y queden firmes. No les estoy agregando CMC para que las piezas no se vayan a endurecer de más. Extendimos fondant en color negro y ahora lo que voy a hacer es marcar más o menos a una tercera parte de lo que es la figura de la oreja en la parte superior que quede un poquito redondeada. Aquí pueden observar cómo estoy haciendo el recorte. Estoy utilizando nuevamente la plantilla, retiramos el sobrante de fondant y de esta vamos a obtener dos piezas. Antes de pegarlas, a mí me gusta colocarlas sobre las piezas para de esta forma observar y darme una idea de en qué lugar las quiero, si quedan bien acomodadas. Ya cuando estoy segura, ahora sí con el pincel vamos a poner un poquito de pegamento comestible sobre la pieza y vamos a acomodarla para darle la figura de las orejitas. Así nos tiene que quedar. Vamos a dejarla nuevamente secar y de la misma forma que hice las orejitas, también voy a hacer la boquita usando una plantilla con un dibujo. Reservamos un momento la decoración que acabamos de realizar en fondant para continuar con el relleno del pastel y la cobertura. En esta ocasión nos han pedido el pastel sabor vainilla, relleno de mousse, zarzamora, vamos a colocar otra capa de pan. Después con la misma crema batida vamos a hacer un aro de contención en toda la parte de alrededor del pastel para que pueda de esta forma mantener en su lugar el relleno. Aunque el relleno es firme y no es aguado, a mí me gusta hacerlo para evitar que se noten esas llantitas que a veces vemos en algunos pasteles cuando no se les pone este aro. Puede hacerse un poquito más inestable o más frágil el pastel y se notan las partes donde hubo relleno. Eso lo evitamos colocando el aro de contención. Colocamos la última capa de pan. Y ahora es momento de continuar con la cobertura. Comenzamos aplicando una capa muy ligera de crema. Estamos utilizando crema batida tipo chantilly que hemos pintado en un tono de color amarillo utilizando colorante en gel. Colocaremos la primera capa a trepamigas. Le llamamos así porque la finalidad de colocarla es atrapar o fijar todas esas migajas y moronas que suelta el pan. De esta forma evitaremos que se noten cuando nosotros coloquemos la segunda capa de crema y definitiva sobre el pastel. De esta forma obtenemos una apariencia mejor, libre de boronas. Continuamos con la segunda capa de crema. Vamos a colocarla de igual forma con la misma espátula haciendo movimientos de un lado hacia otro para de esta forma observar los espacios donde aún se nota el pan, donde hay huequitos, donde hay que emparejar y nivelar para que se vaya viendo todo mejor. De esta forma haremos un alisado más parejito. Colocamos nuevamente crema. Ahora es momento de alisar el pastel. Mantenemos la espátula firme, pero a la vez suave para que pueda deslizarse y giramos la base. Los bordes de crema que se forman en la parte superior, esto los vamos a desvanecer con la misma espátula, llevándola de afuera hacia el centro del pastel. De esta forma le vamos a dar el mismo nivel para que se vea parejito por todos lados. Si no quieren utilizar la espátula, también lo pueden hacer con este tipo de raspas, así es como le conocemos. Vamos a mantener la raspa en el mismo lugar y nada más giramos la base del pastel. Una vez alisado, vamos a continuar colocando los detalles de fondant. Espolvoreamos sobre la mesa de trabajo un poco de azúcar glas para poder extender de una forma redondeada una tira de fondant en color amarillo, tratando de que quede al mismo tono del color del pastel. Una vez alargada, ya que tenemos la medida que necesitamos, vamos a comenzar del frente y terminar hacia la parte trasera del pastel. Cortamos el sobrante de fondant. Al pastel, como pueden observar, ya le coloqué los ojitos, las mejillas y la boquita que también realicé en fondant para que la boquita me quedara a la medida que la necesitaba. También la dibujé en una hoja de papel, la lápiz y nada más a la medida que yo la necesitaba para después trazarla sobre fondant. Esa parte ya no se las alcancé a grabar. Por favor, disculpenme. Estoy batallando mucho con la capacidad de almacenamiento que tiene mi teléfono, pero pues aquí tienen la idea. Esperamos que les guste y si es así, nos apoyen dándole me gusta al video, dejándonos su like. De esa forma nos manifiesta su apoyo y nos motiva a continuar con esta labor de seguir compartiendo con ustedes nuestro trabajo. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal, aquí aprenderá técnicas en decoración de pasteles, cómo hacer figuras de fondant, recetas y muchas cosas más. Es importante que active la campanita de notificaciones para que le avise de nuevo video. Déjenos su comentario y por favor ayúdenos a compartir en sus redes sociales. Gracias por estar aquí.